Bienvenidos a Transcend Money. Otro día, otro vídeo. En este vídeo, como siempre, vamos a ver y analizar el precio de Bitcoin, que parece que tiene pinta de ir al CISTA a ver el vídeo más adelante. Y también, porque hemos tenido algunos suscriptores y alguna gente de la comunidad que nos ha preguntado cómo empezar con cripto, cómo comprar las primeras criptomonedas o cómo comprar el primer Bitcoin, que no entero, no hace falta comprar entero un Bitcoin que vale 11.000 dólares. Se puede comprar una fracción de Bitcoin. Puedes comprar 100 euros, 50 dólares, lo que quieras. Y también vamos a hacer una pequeña introducción a DeFi, de Centrae Finance. Así que, sin más dimensión, nos vemos después de la intro. Bienvenidos a Transcend Money. Vamos a empezar con el análisis del precio de Bitcoin. Incluso, estando en fin de semana, aparentemente vamos arriba. Cuidadín, porque el volumen, que no se ve ahora porque estoy en medio. Ah, esto es una cosa interesante. Bueno, total, el volumen, aquí, como podéis ver, es muy bajo, porque estamos en fin de semana. Pero, aparte de eso, vamos bien porque va para arriba. ¿Por qué vamos bien? Vamos bien porque se puede ganar dinero, siempre se me olvida que la cámara está ahí, para arriba y para abajo, con opciones y futuros. Pero la mayoría de gente normalmente siempre compra y gana esperando que suba el precio. Por lo tanto, por eso he dicho que vamos bien. Entonces, total, que estamos aguantando muy bien los 11.300, hemos rebotado aquí, hemos salido del triángulo descendente y nos mantenemos fuera. Que eso son muy buenas noticias. Por lo tanto, ahora estamos bullish. Vamos para arriba. Mientras mantengamos el 11.3 y vamos a atacar el 11.8, que parece que vamos a poder romperlo. Estos números que he puesto aquí, ¿qué quiere decir? ¿Cuántas veces ha sido soporte o resistencia en la historia de Bitcoin? Por ejemplo, aquí debemos decir que sería A, con Daily Candles, ¿vale? Daily Candles, no sé si se ve ahí. Vale, pues aquí, por ejemplo, yo contaría 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque hemos rebotado o he empezado en este soporte o resistencia, según como lo quieras mirar. Estos casi se podrían contar, pero no se han contado. Bueno, aquí tendríamos otro día, ¿vale? Y así, remontándonos a la historia de Bitcoin, cuántas veces hemos rebotado, ¿vale? Aquí miraríamos los días, ta, 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 ta. Y en total, tenemos, pues eso, 17, más de 17, más de 17. Entonces, el de 11.8 es un soporte más flojo, porque hemos rebotado por aquí algunas veces y en la historia para atrás, más de 11 veces. Pero, chicos y chicas, si rompemos el 11.8, como podéis ver, el 12.3, que sería históricamente, recientemente hemos rebotado en este nivel, pero menos veces, como 6 veces, y no es tan fuerte este soporte. Con lo que quiere decir que se puede dar la situación que si rompemos 11.8, puede pasar lo que pasó aquí, chicos. Que venga la locura esta y de golpe diga Bitcoin. Pues venga, vamos a ser Bitcoin y subimos en un día o en un par de días un 10%. O lo que sea, cualquier locura, porque ya sabemos que Bitcoin es bastante radical. Y por eso nos gusta tanto, porque es muy volátil. Y una vez aprendamos a utilizar las opciones, se puede ganar dinero para arriba y para abajo. O sea, que esto es la hostia. Estamos en un momento muy interesante. Porque aquí tenemos los 11.3 y ya no tenemos muchos más soportes y resistencias históricos fuertes. Podemos tener... Perdón, lo tiramos un poco para atrás. Aquí estamos. Ya probablemente todo y que tengamos algún soporte de resistencia ya no son tan fuertes. Y probablemente esto se vuelva loco, porque la gente ya está empezando a pensar qué pasa si superamos los 20.000. Si superamos los 20.000 otra vez, esto puede ser una locura. Tal como dijimos en algunos vídeos anteriores, Wall Street está viniendo a Bitcoin y esto puede ser una entrada de dinero espectacular. Vamos a ver qué pasa. Seguiremos atentos al precio. Y a ver qué pasa si rompemos el 11.8. Y stop loss en... Yo pondría 11.3, 11.2 si quieres estar un poco más seguro. Y con esto quiero decir que no es un financial advice. Es no un financial advice, no sé cómo se dice en español. Tendré que pensarlo porque ahora estoy demasiado emocionado en el precio. Pero lo que quiero decir es que yo pongo un stop loss en 11.3, 11.2, pero tú no lo tienes que poner. Porque no tienes que hacer lo que yo diga. Eso es lo que hago yo. Vamos, entonces, seguimos con esto. Bueno, otra cosa es que a 9.8 sería un punto interesante donde comprar. Vale, venga, vamos a ver... ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver un poco monero. Que monero me gusta también. Si queréis que analice otra monera, otro altcoin, me lo ponéis en los comentarios abajo, ¿vale? Ah, y que no se me olvide decir, porque a la gente se lo olvida. Por favor, soportad el canal con likes y subscribes. Porque así veré que no estoy haciendo los vídeos para mí solo, sino que alguien los mira, ¿vale? Aparte de mi madre. Hola, mamá. Entonces, vamos a ver qué teníamos. Monero, monero, monero. Vale, perfecto. Monero. Monero, pues también tiene buena pinta. También tiene buena pinta. Porque estamos aquí entre un canal de 89 y 95 dólares para monero. Y de momento estamos luchando aquí por el 95, ¿vale? Mientras no caigamos por el 89, todo tiene buena pinta. De hecho, yo estoy esperando que caiga un poco porque yo estoy comprando sobre los 90, 92. Entonces, vamos a ver qué pasa, porque ahora mismo está 94.83 y vamos a ver cómo rompa esto. A ver qué pasa con Bitcoin, porque normalmente Bitcoin arranca, o sea, estira de todos altcoins para arriba. Si Bitcoin va para arriba, todo va para arriba. Entonces, aparte de esto. Hostia, ¡y qué mala energía! Aparte de esto, ¿qué tenemos? Ah, sí, habíamos dicho. De, para gente nueva, que quiere comprar su primer Bitcoin. Que no hace falta comprar un 11.000 y pico Bitcoin. Puedes comprar una fracción, 100 dólares, 100 euros, 500, lo que te dé la gana. ¿Por qué? Porque los Bitcoin, a diferencia de la fiat, de euros, dólares y todo esto, que puedes hacer en centenas. El Bitcoin puedes hacer en millonésimas. En 100 millones de millonésimas partes. Es decir, que puedes comprar muy, muy poquito. Entonces, página famosa. Esta la tenéis que tener en cuenta, para la gente nueva. CoinMarketCap. Esta es un referente. Un referente donde, aquí podemos analizar, todas las cripto. ¿Y qué es lo que vemos al principio? Me gustaría que pudiese tocar con mi mano. Tengo que ver cómo lo puedo montar eso. Total, ¿qué tenemos? Tenemos, a ver si con el mouse se puede ver por aquí. En total, hay 6.600 criptomonedas. Y creciendo. El MarketCap, o sea, todo el valor de criptomonedas que está contado en CoinMarketCap es 367 billones de dólares. Y cada día, cada día, se están moviendo 89 billones de dólares. Que parece mucho, pero que tampoco es que sea exagerado para un mercado como, por ejemplo, el del oro o la plata. Pero bueno, para la gente que no cree en Bitcoin y las criptomonedas, cuidado, porque se están moviendo ya billones de dólares. Y tenemos Bitcoin Dominance, que es el 58.3. ¿Qué quiere decir eso? Que el MarketCap de Bitcoin es la mitad, un poco más de la mitad, de todo el mercado de criptomonedas. ¿Qué es el MarketCap? El MarketCap básicamente es el valor de Bitcoin por el número de monedas que hay de Bitcoin. ¿Cuántos Bitcoins ahora hay ahora mismo? Pues hay 19 millones de... No, perdón, perdón, perdón. Que me he ido una columna para la derecha. ¿Qué es este, coño? 18 millones de Bitcoins por 11.000 es lo que nos dan los 214.000 billones de dólares. ¿Y cuánto se mueve de volumen cada día? El equivalente a 19 billones de dólares. Siempre se me olvida que la cámara está aquí. Vale, ¿qué más? ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¡Ah, sí! ¿Dónde comprar? ¿Dónde comprar? Vale, pues aquí nos vamos a MarketCoin. Y entonces aquí nos dice que el precio de Bitcoin es 11.600. ¿Por qué 11.600? Vamos a verlo. Nos vamos dentro de Bitcoin. Con paciencia, porque no sé por qué hoy va a internet lento. Aquí tenemos un grafiquete que nos dice el precio, ¿vale? Y cuando os digo yo que el precio, por ejemplo, este es Kraken, pero si nos vamos al BTCUSD, os digo yo Bistam. Bistam es el exchange. De ahí sacamos la referencia de precio. Si nos vamos a MarketPairs, con mi Spanish English. Aquí, con paciencia, vamos a ver qué pasa. ¿Por qué no carga esto? No me digas que voy a tener que hacer un corte en el vídeo. ¡No! Menos mal. ¡Ha cargado! Aquí que tenemos los principales mercados de Bitcoin. Los pares. ¿Pares qué quiere decir? Pues Bitcoin con USD, Bitcoin con Euro, Bitcoin con USDT. Que esto es otra criptomoneda que está referenciado al USD, que si queréis más información. Siempre se me olvida la cámara. ¡Está ahí! Si queréis más información, ponedlo en los comentarios abajo y lo analizaremos. ¿Qué quiere decir USDT? ¿Vale? Que es Tether. Y otra vez os digo, por favor, ponerle likes y suscribiros, porque así me dais más energía en el canal. Total. Que aquí tenemos, por ejemplo, BTCUSD, BTCUSD, BTCUSD. Y, o sea, la diferencia es Tether, que es una criptomoneda, y que esto es el Fiat Currency de Estados Unidos, el que todo el mundo conoce. Además, aquí tenemos confidencia y el volumen y el porcentaje de volumen que mueve. Por lo tanto, ¿qué es lo que vemos? Que en Tether, o sea, comprar Bitcoin con Tether, o venderlo con Tether, en Binance, es un 2.3% del volumen total de Bitcoin. Que lo que decíamos, que el volumen total de Bitcoin son 19 billones de dólares al día. Venga, entonces, al resumen total, es que la mayoría de gente compra en Coinbase. ¿Vale? ¿Y por qué no sale aquí en Coinbase? Porque seguramente, si ponemos Per All, en vez de cualquiera, ponemos USD. Y, cuando esto cargue, que tarda su tiempo, pues sale aquí, Coinbase Pro. ¿Vale? Y aquí te dice la confidencia. Porque sí que es cierto que algunos exchanges, ¿por qué? Porque cualquiera puede hacer un exchange, especialmente si es cripto tu cripto. Que si es cripto tu fiat, es más complicado porque tienes que tener una empresa y tratar con el gobierno. Pues, ya no sé qué decía. Pero que es más complicado. Ah, que los exchanges, cuidadín, porque si no son famosos, pues pueden haber problemas que os cojan la fiat o lo que sea la cripto. ¿Vale? Entonces, total, este es el resumen, si queréis más información, porque tampoco quiero ir muy al inicio de cómo empezar en cripto. Pero bueno, si estáis más interesados, dejad los comentarios abajo y lo hablamos, ¿vale? Cracken fue el primero, por cierto. Uno de los más viejos, digamos. Con más experiencia. Total, ¿dónde más se puede comprar Bitcoin? Hemos dicho, ir a Convays y buscar un exchange que os guste, que os guste y que tenga cierta confidence. Y volumen, sobre todo, liquidad, liquidez. Y otro sitio donde puedes comprar. ¿Cómo se puede comprar también? ¿Qué es lo bonito de cripto? Que puedes comprar peer-to-peer. Es decir, puedes ir a un amigo y decirle, oye, que te quiero comprar 50... La cámara está ahí. 50 dólares en Bitcoin. Y entonces vas a un amigo, le dices, pum, pum, aplicación con el móvil o lo que sea. Con la cámara escaneas el código QR. ¡Dum! Ya tienes Bitcoin. Pues 100 dólares, 50 dólares o lo que te dé la gana. O 500, o 1000, o 10.000, o lo que te apetezca. Otro sitio donde se puede. En LocalBitcoins. LocalBitcoins es un poco más arriesgado, porque no es tu amigo y no lo conoces, probablemente. Pero es buscar gente que quiera vender. Sobre todo, yo os recomiendo que las primeras veces lo hagáis con cash, con billetes, y quedéis en un café o algo así. Porque hacerlo a través de la cuenta bancaria, pues, puedes perder el dinero. Depende. Que aquí te ponen la confianza y todo el rollo. Pero bueno, tampoco quiero ir en muy detalle y los trucos y todo el rollo. Básicamente, ¿dónde comprar Bitcoins? Dos sitios. Uno, en un exchange, que lo puedes ver en ComMarketCap, la website. Y dos, peer-to-peer. Es persona a persona. Alguien que tenga Bitcoin, que te lo quiera vender. Que sea un amigo o que lo encuentres en tu ciudad. ¿Vale? ¿Y esto cómo se llama? El peer-to-peer. Eso se llama over the counter. OTC. OTC significa over the counter, que básicamente quiere decir entre persona y persona. Sin intermediario. ¿Vale? Directamente, solo, con las comisiones de los mineros que minan la moneda que quieres comprar. Por ejemplo, Bitcoin. Me parece, me estoy enrollando hoy mucho. Total. Vamos al DeFi. Yo creo que al final acabaré haciendo bien los Bitcoins. Los Bitcoins, no. Los vídeos. Es que hoy he tenido una conversación con un colega por WhatsApp. Muy interesante sobre cripto. Y estoy muy emocionado. Total, que los DeFi, Decentralight Finance. Hemos dicho, normalmente aquí hemos trabajado con Bitcoin y Monero. Pero también hay Ethereum. Que la mayoría de gente lo sabrá. Pero si alguien no lo sabe, es otra criptomoneda. ¿Vale? Que tiene unas propiedades que no vamos a entrar ahora. Pero digamos que Bitcoin es solo para economía, digamos, finanzas o monedas o como quieras llamarlo. Y Ethereum es para Smart Contrast. ¿Qué son Smart Contrast? Pues básicamente contratos que son automáticos. Si pasa algo, se ejecuta. Por ejemplo, podríamos decir que si... No me quiero meter mucho en esto porque ya se me está alargando el vídeo. Pero básicamente es un programa automático que chequea algunos parámetros. Como podría ser el precio de Bitcoin. Con Oracles, que se llaman. Que básicamente es un intermediario que nos asegura que el precio que nos están dando es real. Por ejemplo, ahora a 11.596. Y el Smart Contract de Ethereum dice que si, por lo que sea, sube a 11.600, pues pasa lo que sea. Que le das a un amigo o que recoges beneficios o que vendes o lo que sea. En el Smart Contract puedes automatizar lo que quieras si es digital. Total. Decentralight Finance. Es un nuevo mundo que está apareciendo ahora que es hype. Que quiere decir que la gente está metiendo en mucha pasta. ¿Qué quiere decir metiendo en mucha pasta? Pues por ejemplo, si vamos aquí y le decimos a... Por ejemplo, en las últimas 24 horas, ¿cuáles han sido las monedas que han recogido un mayor beneficio? Por ejemplo, DeFi Money. Pues ha subido un 117% en 24 horas. En 7 días, casi un 300%. Otra famosa, el Gen Finance. Esta, cada moneda vale 32.000. Que no quiere decir que sea más valioso que Bitcoin, porque eso depende de la cantidad de monedas totales que hayan. Me estoy enrollando ahí demasiado, cortaré el vídeo. Pero si estáis más interesados en esta información, me lo decís. Y montamos un vídeo solo para eso. Total. Ya me he perdido donde íbamos. Ah, sí, lo del DeFi. Aquí, 68%. Las monedas estas están pegando unas hostias. Hostias, ¿qué quiere decir? Beneficios espectaculares. Patapum. De 8 a 32.000. ¿En cuánto? Aquí estábamos el 17 de agosto. Pues en nada, en unos cuantos días apega un hostío en esto que te cagas. Lo que digo, que está de moda. Básicamente, no hay que enrollar más. Y entonces, si nos vamos a esta página web. DeFi Pulse. Aquí podemos ver las DeFi. Y en qué blockchain están. Porque aparte de Ethereum, tú puedes montar una DeFi en otras blockchains que son similares que tienen Smart Contracts. Me estoy enrollando hoy demasiado. Vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, ya estamos. Muchas gracias. Hoy tengo mucha energía, ¿eh? Probablemente, por ese medida, no tenga que tomar café. Vale, pues más o menos hemos hecho aquí un vídeo hoy que no sé cómo ha salido. Porque estoy muy emocionado. Y esto va a pegar una hostia que nos vamos a cagar como superemos los 12.800 de Bitcoin. Muchas gracias por vuestro soporte. Muchas gracias por ver el vídeo. Darle al like, a subscribe. Que así me da más energía para seguir haciendo vídeos. Y nos vemos el siguiente día.